Espíritu Santo Dulce Señor, derrama sobre nosotros Tu aceite de fresca unción Que el poder de Tu fuego nos cambie el corazón Espíritu Santo Invitado de honor Danos gozo eterno Llénanos de Tu amor Linda presencia Promesa de Dios Muestra Tu gloria Que abunde Tu paz Espíritu Santo Llénanos más y más A Ti nos bendimos A Tu voluntad Espíritu Santo Eres bienvenido a este lugar Espíritu Santo Espíritu Santo Dulce Señor, derrama sobre nosotros Tu aceite de fresca unción Espíritu Santo Que el poder de Tu fuego Espíritu Santo r Señor Espíritu Santo Espíritu Santo Y al Señor Espíritu Santo Salto, enanos más y más, a ti nos rendimos, a tu voluntad, Espíritu Santo, eres bienvenido No hay este lugar Salto, enanos más y más, a ti nos rendimos, a tu voluntad, Espíritu Santo, eres bienvenido No hay este lugar